Y para usted también, amiga, Bea, tome. Que yo la bendiga, amiga. Chao, amiga, que la vayas muy bien, vale. Que estés muy bien. Chao, cuídate. Amigo, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi amigo? ¿Me regaló Ponay? ¿Cómo le ha ido? ¿Se ha vendido? ¿Han estado suaves las ventas? Ah, bueno. Ah, es el que me gusta. Mira, amiga, aquí le regaló dos mercaditos para su familia. Gracias, mamá. Vea, apoya las ventas del Ponay, ¿cierto, amiga? Que compre Ponay. ¿Cierto que le compren a el Ponay? Vea. Para que le tome la vota, amiga. ¿Cuánto le debo, amigo? 600. ¿600? ¿Nos lo está regalando? No. Yo lo pago. Vea. Tranquilo. ¿Veas qué? Me ha ido bien. Me pagaron la quincena. Gracias a Dios, vea. Quédese con el vuelto. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Saludé a mis seguidoras, que los aman. Gracias. Gracias, hermano. Yo le traigo otro, que no te pasa a mi casa. Para que vea, amiga. Yo no te cumple años. Gracias. Oye, está cumpliendo años, amiga. ¿Cierto que está cumpliendo años? ¿Cuántos años está cumpliendo? Amiga, ¿cuántos años está cumpliendo? 15. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tome, tome, vea, para que se compre una camisa, vea. Ay, yo le multiplique, mamita. Vea, está cumpliendo años. Bendiciones. Chau, me hagan que lo vayan muy bien. Chau, que esté muy bien. Lo que haces, amigos, y Dios las bendice. Amén, amiga. Dios las bendice, hijo. Ah, amiga, se puso a llover, amiga. Yo siempre cuando van a entregar los mercados me van a llover. La gente del bonay que está escogiendo ya porque está lloviendo. Amiga, la del bonay. Amiga. Marica, le van a robar los bonay. Amiga. Mercadito para su familia. Váganle, que yo la bendiga. Váganle. ¿Sabes qué, amiga? Ay, allá hay otro del bonay. Váganle, váganle, váganle. Mercado, mi papá. Váganle, te lo voy a traer. Váganle, amiguito. Ay, muchas gracias. Que le vaya muy bien, mi amigo. Que yo lo bendiga. Chao, amiga. Que esté muy bien. Ay, amiga. Me encanta, amiga. Me encanta repartir mis mercados. Por aquí, mi hermano, vea, vea, por aquí. Vea, vea, no, vea, no, vea, no. Amigo, vea. Mi amigo, el de los helados, un heladito. Ay, me duele, hijo. Mi amigo. Vea, mi amigo. Que yo lo bendiga. Ay, ¿de navidad? Sí, de navidad. Que esté muy bien. Chao. Gracias. En it. Chao. 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 Gracias por ver el video